Perdón, me equivoqué. ¿Cómo se atreve a venir aquí la tipita esa? No, no, yo voy a ver qué es lo que se trae. Si yo no te dije nada de lo que estaba pasando entre Mauricio y Juana, no fue con ánimo de engañarte, para nada. Yo no soy así. Es más, muchísimas veces me vi tentada a decírtelo, a romper mi palabra, a soltarlo todo, pero es que no me correspondía. Nada, pues, esta situación que nos ha trastocado la vida a todos. También es así que, bueno, yo ahora mismo no sé qué pensar. Bueno, yo ya no los quiero molestar más, ¿sí? Sobre todo usted, doña Azucena. Discúlpeme de verdad el atrevimiento de venir para acá, pero es que yo sí necesitaba aclararles que yo no soy una mala persona. Y que además, pues, yo sí siento mucha simpatía por esta familia. Ay, descuide, mi hija, no hay problema. Yo me imagino que usted debe pensar que yo como que ya no quiero tanto a su hijo, ¿no? Pero, aunque usted no lo crea, yo creo que, aunque una se equivoque, eso no tiene nada que ver con que uno ame o no ame a alguien. ¿Manuel Ramón? ¿Manuel Ramón? Enriqueta, Enriqueta, ¡espérate! ¿A dónde vas tú, perra? Suélteme, suélteme, por favor, suélteme, suélteme. No te pudiste aguantar, que Mauricio me viniera a ver, ¿verdad? Lo viniste a chaquear, desgraciada. ¿Carlota? ¿Carlota? ¿Qué extraño? Yo, yo vine, yo vine a ver a Rafael, se lo juro, yo, 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 yo me, yo me equivoqué. ¡Mentira! No, yo, yo, la enfermera me dio la evitación equivocada, yo vine a verlo a él, a él, yo vine a verlo a él. ¿A cuál él? ¿A cuál él? A Mauricio, ¿verdad? ¡No! Que te salió la mentira. ¡No, perra! No, yo, yo vine a ver a Rafael, yo vine a ver a Fucho, se lo juro, se lo juro, se lo juro. ¿Te duele, verdad? Desgraciada, ¿te duele? Qué bien, qué bueno que te duele, porque así me duele lo que llevas adentro, porque eso es mío, tú me lo robaste, porque todo lo que es de Mauricio es mío, me pertenece. ¡Ay! ¡Ay, bestia! ¿Dónde se habrá metido Carlota? Voy a buscarla. No me vuelves a poner un dedo encima, Carlota de la Vega, jamás. Y que conste que no te estoy pegando porque sé que está choreta. ¿Por tu culpa? Porque este accidente también fue por tu culpa, desgraciada. Mi amor, no fue por mi culpa, fue por culpa de tu marido. Yo pensé que tú eras su víctima, pero no. Son los dos exactamente iguales. Egoístas, insensibles, capaces de hacer cualquier cosa y pasar por encima de los demás. Son tal para cual. ¿Estás descubriendo América, mi amor? Sí, tarde, pero sí. Mientras más los conozco, más me doy cuenta de que se merecen. Y mi hijo no va a ser un segundo Rafael, señora Carlota. No, señor. No va a ser un juguetico para su felicidad porque yo lo defiendo hasta con los dientes. ¡Juana! Perdón. Pero discúlpame, señora Ebert. Yo me voy, suéltame, ¿sí? No, no, no. Te irás cuando te calmes, ¿sí? Ahora, por favor, ven conmigo. Respira profundo y ven conmigo. Ven conmigo. Carlota, ¿qué haces aquí levantada? Ya, Manuel, esto no me parece cómico. Bueno, bájate de ese carro. Tú y yo no hemos terminado de hablar. ¿Qué? Mira, la que tenía que hablar era yo y ya dije todo lo que tenía que decir en tu casa. Manuel, por favor, quítate, ¿ya? No, no, o te bajas o me atropellas. Tú decides, como tú quieras. No, pero qué fastidio. Ya, ya, ¿no ven que hay un loco en la vía? No, un loco por ella. Ya, Manuel, ya, chico. Mira, yo vine a tu casa y ya asumí que me equivoqué. En cambio tú, tú ni disculpas pides por todas las cosas horrorosas que me dijiste ayer. Mira, si tú te equivocaste, yo también tengo derecho a equivocarme. Y, bueno, tienes razón. Yo no debí reaccionar así, de esa manera. Entonces, ¿eso quiere decir que me perdonas? Bueno, pero entonces al menos dime qué te pasó, Carlota. ¿Por qué saliste del cuarto? Ay, mi amor, me siento mal. Ayúdame, anda. Bueno, entonces ya va. Déjame buscar al médico, ¿sí? Sí, 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 pero espérate. Déjame apoyarme en ti. Ay, ¿cómo estás, señora Carlota? Lamento mucho lo que le pasó. ¿Cómo estás, Brandy? Gracias, de verdad. Te agradezco el gesto de haber venido, ¿no? No, no, no es ninguna molesta. ¿Y Rafaolito, cómo estás? Rafael, está bastante mejor. ¿Me puede decir en qué habitación está? Ah, está en la 406. Amor, me siento mal. Llévame al cuarto, ¿sí? Permiso. ¿Tú quieres que yo me vaya? Ni que este jardín fuera mío. No, pero yo sí soy la tía de Mauricio. Y como de la vega que soy, es natural que me tengas en la misma cesta de rencores. Bueno, tampoco sé de tanta importancia. No es importancia, es humildad ante el universo. Ante lo que todos sentimos y no sabemos explicar. Tú sabes que yo, desde chiquita, pensé que vine con una misión. Igual que tú. Porque las personas sensibles tenemos una forma muy diferente de ver las cosas, Juana. Y tú sabes que es como si tuviésemos un sentido más que los demás. Fíjate que cada quien lo demuestra a su manera. Por ejemplo, tú con tus fotografías y yo con mis plantas yo las cuido, yo las defiendo solo con hablarles. ¿Puedes creer? ¿Y por qué usted me está echando todo ese cuento? Bueno, para que tú comprendas que desde el primer día que te vi yo supe quién eras tú. Enseguida te conocí, enseguida vi que tú tenías un alma pura. Y ahora, mi amor, sé muy bien cómo te sientes. Porque yo puedo ver dentro de ti, Juana. ¿Tú me lo quieres contar? ¿O quieres que te lo cuente Juana? Llora, mi niña. Llora así, mi chiquitica. Sáquese de adentro todo lo que no es tuyo. Y ten fe. Confía en ti misma. Que Dios solo pone en los hombros el peso a quien sabe que puede soportarlo. Ya, Manuel, ya, que de verdad me tengo que ir. No, no te vayas. Mira, porque no pasamos el día de hoy.